J.F.R. de Panamá para el mundo Del dolor ya fue suficiente, ella quiere algo diferente Se arregla y espera que pase algo interesante Porque su novio le destruyó el corazón, por andar de fiel acabó la relación Con esa chica él no tuvo compasión, que no vuelva después pidiendo perdón Ese bobo pensó que ya lo iba a llorar, pero lo que hizo fue salir a parrandear Lo ha decidido, hoy es el día de olvidar, que no la esperen que ya no va a regresar Hoy ella se va a ir de fiesta, hoy a nadie le va a contestar A lo que venga ella está dispuesta, hasta el amanecer se va a despiertar Que no la busque, que con él no va a volver Ya no quiere hombres que la vayan a joder, porque ninguno la llegó a entender Pero ahora de sí misma ya se va a valer, de ahora en adelante se va a defender De todo aquel que la quiera someter, en este mundo nada la va a detener Y de tomar sus decisiones tiene poder Llama a un par de amigas para irse a vacilar Porque es su día y no se quiere estresar Un par de tragos hoy ella se va a tirar De aquí en adelante su vida va a cambiar Hoy ella se va a ir de fiesta Hoy a nadie le va a contestar A lo que venga ella está dispuesta Hasta el amanecer se va a despiertar A las mujeres no debemos lastimar Al contrario mucho amor le debemos dar A ella no debemos hacerla llorar Merecen lo mejor, la debemos respetar Lleva las flores a la gente y ser feliz Los fines de semana listas la salir En la monotonía no deben vivir Siempre se detallista y es la sonreír Hoy ella se va a ir de fiesta El cuerpo de una mujer es un arte Y de sus curvas soy el navegante Hoy ella se va a ir de fiesta No puedo dejar de admirarla Y al verla quisiera tenerla Tocarla, besarla y por siempre acariciarla Hoy ella se va a ir de fiesta Pero recuerdo que no la puedo tener Porque ella por nadie se quiere perder Hoy ella se va a ir de fiesta Que más que amigos nuestros no podemos ser Que relación seria no quiere tener Música 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 ¡Gracias!